Hola gente, sean todos muy bienvenidos a esto que es un nuevo video en Outgo Cosplay World En este video les traigo quizás un maquillaje que se me ha repetido muchas veces en el tiempo Tanto en Facebook, en Instagram, por Tumblr también Es un maquillaje que si bien yo no tengo el pelo de ese color lo voy a tratar de imitar con una peluca Y además con alguno que otro accesorio que tengo acá en la casa más en énfasis Lo otro, si me notan un poco más decaída en ánimo o gangoses porque estoy como un poco resfriada Y de hecho haciendo el video estoy como todavía un poco afiebrada de lo que me dio hoy día en la mañana Así que bueno, no les quito más tiempo, vamos con el tutorial Bueno, vamos a partir con esto que es un corrector de L'Oreal Ahora nos esparcimos con una esponja, sea de este tipo o sea de este tipo Tengo dos tipos de esponjas para usar, pero de preferencia uso esta un poco más Bueno, ahora seguimos con lo que es la base La verdad yo no uso mucha base, pero como hoy día tengo mucha imperfección Además que ando como sonrojada, se podría decir por el tema de la fiebre Voy a tener que usar el corrector y la base para cubrir lo que es el enrojecimiento natural de mi rostro Voy a usar una peinadora de cejas, que es esto Un peiné de cejas para marcar un poco más nace Este maquillaje consiste en el pelo muy claro y las cejas muy oscuras Con lápiz blanco voy a delinear el contorno del lagrimal de la parte de abajo La Shansu Vamos a usar puros tonos de estos anaranjados, marrones De la cama de por acá Terror de los terrores, delineador líquido Vamos a ver el comoli silvestre Que es el adornito Es una peluca de color gris, en modo natural Bueno gente, ese fue el tutorial Espero les haya gustado En la caja de descripción están los links a mi página en Facebook Mi cuenta en Instagram Y mi cuenta en Twitter Espero me sigan, denle like Si estás suscrito, por favor, clique a la campanilla Para que te lleguen mis notificaciones Entonces los dejo con un beso y un abrazo Me despido, chao, chao